No se trata de placer, sino de una clase de sentimiento extraño. Cada día me levanto y me veo obligada a darle vida a las palabras. Nutrirme de literatura o innovar en lo que hago es una crítica constante. Forma parte de mí y de lo que es mi vida. Se convierten las palabras en mi ser. Las nubes no preguntan, surgen y cuando es el momento se hacen tangibles y no se empapan con su frescura. Yo estoy condensada. Siento que no puedo más y debo llover. No sé cómo y la frustración va acompañada como las largas... las cargas eléctricas recorren el cuerpo de las tres hacias voladoras. Debo llover, lo sé, pero ¿cómo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!